La Embajada Británica en Quito organizó en Guayaquil una feria de educación en la que participaron 25 de las mejores universidades de ese país. La exposición que se desarrolló en el Centro de Estudios Superiores Espíritu Santo tuvo como propósito dar a conocer las oportunidades académicas que ofrecen a los estudiantes interesados en una carrera de excelencia, así como crear nuevos vínculos entre las universidades ecuatorianas y británicas. En la Great University 2013, como se denominó a esta feria, estuvieron representantes del IES informando sobre créditos educativos, así como de la CENESID, quienes explicaron sobre las becas que entrega esa entidad. Bueno, aquí estamos tratando de ofrecer un paquete completo de información sobre estudiar en Gran Bretaña. Tenemos aquí las 25 universidades, también tenemos información, un experto en visas británicas, que es un elemento importante en el proceso. También hay información sobre la cultura en Gran Bretaña, cómo es vivir un rato en nuestro país. Y también hay gente de las autoridades ecuatorianas, por ejemplo, de CENESID, que también puedo explicar el sistema de becas de Ecuador.